El Santo Padre nos ha acompañado desde el primer día que lo informamos sobre la intención de buscar la paz. Ha estado al lado nuestro, nos ha estimulado, nos ha apoyado y no tengo sino palabras de agradecimiento y ahora esta visita es una visita que nos llena de orgullo porque es una distinción que le está haciendo a Colombia. Viene solamente a Colombia, viene como a decir, colombianos, ustedes han logrado un paso importante, ahora el paso siguiente es la reconciliación y yo creo que tiene toda la razón y por eso no ha podido venir en un momento más oportuno. Pues ojalá, ojalá que el ELN entienda eso y pueda avanzar la negociación con ellos en torno a un proceso exitoso, por parte del gobierno colombiano hay toda la voluntad y les hemos dicho, aprovechemos la venida del Papa, ojalá podamos tener alguna buena noticia pero eso también depende de ellos.